Hola gente, en el vídeo de hoy voy a enseñar mi colección de dragones retro Así que bueno, vamos a empezar Aquí tenemos este dragón alado Que tiene como si fuera tres pequeños cornecitos Y tiene también una placa dorsal de esta como si fuera un espinosaurio Está bastante chulo Este, tengo dos, de esta figura como veis tengo dos Esta de aquí Y luego tengo esta verde de aquí Esta recuerdo que la compré, madre mía, por los años 80 Estaba en una feria de mi pueblo, en un puestecillo Que siempre ponían dinosaurios y cosas así de goma Y recuerdo que la compré allí Y bueno, este fue el modelo, el color que más me gustó de todos Recuerdo que me sonaba, vamos, le sacaba parecido el dragón Warlock de la serie Black Star Aquí tenemos otro dragón bicéfalo de dos cabezas de color rojo y negro con dos cuernos muy chulos Aquí otro, otro dragón alado Este me recuerda de Juego de Tronos Tiene una montura para que se pueda poner una figura de un caballero y que se monte encima del dragón Luego tenemos este, muy parecido al bicéfalo Es también de JHL, de la marca JHL Es un dragón alado muy chulo, verde y negro Está muy bien esta figura, la verdad Aquí tenemos esta que es muy antigua, es de una goma más blanda Bastante feote, la verdad es bastante feote Otro dragón bicéfalo No sé, me gustaban mucho los dragones de dos cabezas Tenían algo Aquí tenemos un dragón de tres cabezas De este tengo tres modelos, aunque aquí solo tengo dos Otro lo tiene mi niño que estará jugando con él Y bueno, de este recuerdo que de pequeño tenían más modelos, más versiones De dos cabezas, de tres cabezas Y lo que pasa es que no todos los consigues volver a tener o guardar Y este es el otro, de otro color También un dragón de tres cabezas Mismo modelo que el otro, pero de diferentes colores Aquí un pequeño dragoncito de plástico Esto parece de figura del McDonald's Y ahora vamos con mis preferidos Aquí tenemos este, este dragón de aquí Que tiene un parecido a un pterodáctilo Un poquito raro Es una mezcla entre pterodáctilo y dragón Y tiene algo Tiene algo que me gusta mucho Me gusta muchísimo De este tengo dos colores En ese y en este Y de pequeño recuerdo que tenía otro más Que era amarillo y naranja Que ojalá lo encontrara por ahí Que vamos, lo compraría El mismo modelo Tenemos este, este dragoncito Bicéfalo Que tiene aquí esta cresta como un dimetrodón Y bueno, y a estas marcas Con líneas muy chulas Que parece como, no sé Como un sol o un caparazón de tortuga No sé, algo extraño Pero es bastante chulo Estos también los vendían en las ferias En los puestecillos Y me encantaban Este es una especie de dragón Y pegaso Una cosa extraña También del mismo sitio Madre en China Todos son madre en China Y bueno, este fue el último que compré Realmente Los días de fiesta siempre iba Y me compraba un muñequito Y este fue el último Este Este es Una especie de De sapo No sé lo que será Una cosa rara Bueno, lo he incluido aquí En los dragones Porque no sé lo que es Cuando no es un dinosaurio Es dragón Y este es de mis favoritos Este, este monstruito Este Bicéfalo Con cabeza como de serpiente Es como un dinosaurio Con cabeza de serpiente Pero dos cabezas Muy chulo Lo tengo en dos colores Este Este fue el primero que me compré En su día Este color Dos tonos de morado Y este otro Que es azul Y verde Aquí tiene algo Tiene algo esta figura Que me encanta Luego tenemos Esta figura de dragón Tengo dos Dos iguales Mismo color Aquí tiene un cuerno Bueno, esto es un dragón dragón Es que tiene todo el aspecto De un dragón Está también muy chulo Muy logrado Es que los acabados De estas figuras Tan artesanales Tan antiguas Me gustan muchísimo Ahora aquí tenemos A estos monstruitos de aquí Que son como una especie De dragón Dinosauriado Acorazado Con pinchos Este tiene pinchos Aquí muy raros Y unos dientes De un plástico duro Y hay varios modelos Tengo este Este Que es como el otro Pero con pinchos más cortos Igual Mismo modelo No sé Tenían el molde Y simplemente Quitaban y ponían pinchos Yo que sé Y luego este Que es el mismo Pero un poquito más pequeño Ahora tenemos Estos monstruitos de aquí Estos dragones raros Con los ojos para atrás Yo no sé como veían Miraban para arriba Ahí con postura De dar miedo La boca torcida Como si fueran Silvester Stallone Este tiene aquí Protuberancias Como bultitos Y tienen algo también Que están muy chulos De los feos que eran Te gustaban Este otro Es un poquito diferente En lugar de tener Esos abultamientos Tiene como una cresta Y bueno La boca no tan torcida Eran feos Porque eran feos Pero tenían algo Que dice Bueno Mola Aquí tenemos este Que es como un dragón marino Tiene el aspecto De un dragón De mar Un monstruo O cosa así Estaba muy chulo De color azul Y este otro Amarillo Del mismo modelo De la misma colección De muñequitos Amarillo Con una especie De rayo Como si fuera eléctrico Como el Pikachu Y luego tenemos Estos dos monstruos Cocodrilo O lo que sea Para los dedos Me hacen gracia Y bueno gente Pues esta es mi colección Completa De dragones Retro ¿Te suenan? ¿Lo recuerdas? Déjamelo en los comentarios Y denme un like Y por supuesto Suscríbete al canal Si no estás suscrito Un saludo Y hasta pronto